Música Ok, claqueta Esto lo guardamos por acá atrás Bienvenida, si lo digo Estamos cumpliendo un mes ya con vos Bueno, que bueno Nos acompaña la gente de Movistar Donde vamos a vivir una experiencia interactiva En 4G, o sea hasta 10 veces más rápido Que cualquier tipo de conexión Y también la gente de Alcatel Por eso te vamos a dar este celular Que es el Alcatel One Touch Idol 2 Mini S Para que interactúes con tus seguidores En tiempo real Aclaro que estoy con los lentes Porque acabo de llegar de otro lugar No es que me hago la diva Ni esas cosas, ni mucho menos ¿Querés que me ponga tono con vos? No, no hace falta Me pongo tono con vos Ok, los dos Men in Black Men in Black Música Era muy adulta Desde muy chica Solo que mi papá me lo recalcaba todo el tiempo ¿Qué parecía? Esto no es normal ¿Qué duda? Porque lo retabas a tu vida Que vos hagas este análisis de lo que yo estoy haciendo No es normal Bueno, estás con La Casa de Bernarda Alba Sí Vaya obra que te ha tocado realizar Sí, la verdad Qué hermosa obra, ¿no? Sí, la verdad que para mí es un regalo como actriz Poder hacer de Adela Sí Es ese personaje de la más chica De las hijas de Bernarda Que desata la tragedia Me siento muy afortunada de poder hacer este rol Qué lindo que ya tengas un compromiso, digo, como actriz Porque estoy tratando de viajar un poco en tu tiempo En el tiempo Sí Y esa intervención que vos hiciste en aquella mítica novela Cebollitas Cebollitas subcampeón Que veíamos todos ahí Que ya tomando el té de la leche en casa Me imagino que eso fue una incursión más que nada como un juego Yo no sé si vos O si realmente ya querías empezar a actuar No, no, para nada En el colegio no me conocían la voz La llamaron a mi mamá Era muy tímida Sí, muy, 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 muy tímida Y le dijeron, mira, ¿por qué no sugerís que empiece con clase de teatro Como para empezar a interactuar con el otro Y empezar a hablar Y que, o sea, que le podamos conocer la voz Y me di cuenta que era lo que me gustaba hacer Era un lugar en el que yo me sentía muy cómoda En el que yo podía explorar cosas que tenía ganas de explorar Y de una cosa que surgió De a ver qué onda, a ver cómo se desarrolla ella como persona Surgió una profesión después Te corre o te saca el peso de lo que es el apellido que portás, ¿no? Un poco el reconocimiento artístico tuyo A mí me parece que ese peso nunca se va a ir Porque mi apellido va a ser siempre ese Y tampoco, no es que tuve la intención de decir Bueno, me hago la que soy otra Cuando la gente me conoce desde la panza de mi mamá Claro, se afaña Claro, entendés, es raro Hacerse la que sos otra cuando no ¿De dónde viene para vos esa cosa actual? ¿Es tu viejo un poco el personaje? ¿Es tu vieja? ¿De dónde viene esa locura en la familia? Me parece que surge un poco también de mi papá Que tiene una parte artística Tanto en lo que hacía, que era el fútbol Que para mí, siempre que lo vi después Lo vi con un hecho artístico también Mirá, mirá qué lindo eso que decís Y también de mi abuela De la mamá de mi mamá Que es mi persona preferida en el mundo Y la persona que yo más amo en el mundo Esto de ser la hija de... Viene más por los demás que por mí En este recorrido de charla Te voy a proponer hacer algo Ahora vas a prender el celu Dale ¿Me querés ayudar que se ve una tarada? Se prende acá del costado Y vas a ver que hay una dirección Que tenemos cargada acá ¿Cuál es? Oh, seguro la Yavana Bueno, vas a hacer clic en ese triangulito Y vamos a ir para allá Ok Porque en algún momento cuando lleguemos allá Quiero que saques una foto Esto lo estamos viviendo con 4G de Movistar Esto es súper rápido En alta velocidad Hasta 10 veces más que cualquier otro tipo de conexiones El primer momento de Movistar que hacemos Y vamos a ir hasta seguro la Yavana Ok Y ahí me vas a describir en una foto Que vamos a tuitear lo que significa ese lugar Pero cuando lleguemos a ese lugar Ok ¿Por qué? Esta es la pista Estamos yendo a Segurola y La Habana Oh, all of a sudden you a bad bitch Just got a bad ass like it's magic And now you're trying to shake it like ratchet I'm guessing then before you go catch it Hablemos un poco de voz de alma en el presente Y vos emocionalmente ¿Cómo estás? Muy bien ¿Estás de novia? ¿Estás soltera? ¿Estás con alguien? No, estoy muy de novia Y está buenísimo Yo estoy feliz y siento que Creo que es el amor de mi vida ahora ¿Y tu hermana qué es? Mi hermana Mi hermana es mi vida Mi hermana es lo mejor que me regalaron mis papás Desde que nací Bueno, ahora desplazada por Benjamín Claramente Me dedicas del capítulo de todos Que estamos babosos y viagás por él Basta Nico ¿Cómo está tu mamá ahora? Digo, con todas las cosas que han salido de la luz Sobre cuestiones de propiedad, demanda de tu propio viejo Cuestiones que son fuera del plano de lo amoroso No, lo que yo siento es que se hablaron de muchas cosas sin ningún tipo de pruebas Y que me parece que esto no era una situación más por plata Sino que era como desprestigiarla en cuanto a lo público ¿Es una causa mediática más que lo que se está diciendo? Sí, fue todo más mediático que otra cosa ¿Y por qué contra tu mamá? Porque mi mamá a mi papá siempre le dice las cosas que piensa Y muchas veces a las personas que están alrededor de mi papá Eso los perjudica A mi mamá nunca tuvo miedo Obviamente le dolió porque mi papá se sumó a esa Como que creyó en eso en vez de creer en ella Pero también hay cuestiones personales que yo no voy a hablar con una cámara Lo que yo ya dije, lo que pensaba lo dije y se los dije a ellos Y mismo ahora que es una cosa que ya no prospera porque no hay nada Después de esto que pasó, obviamente mi mamá prefirió no seguir teniendo un diálogo Pero lo quiere y siempre lo dice y nunca habló mal de él porque es su forma también Yo no me daba cuenta quién era él, solo decía que jugaba un poco bien al fútbol A los tres años decía que juega un poco bien porque la gente lo quiere y qué sé yo Yo me peleaba con la gente porque lo venía a ver a mi papá o porque lo quería ver Como que eso me daba celos Haciéndole como unas caras y cerrándole la cortina que decías ¿Qué le pasa a esta piba? Estamos ya acá en Devoto Acabamos de llegar a Segurola de Havana No, todavía no, falta la vuelta a la plaza Estamos dando la vuelta a la plaza Me gustaría que le mandes un tuit a Janina Dale Contándole por dónde vas Y el hashtag que tenés poner se llama ¿Qué es este lugar? Contame un poco vos Es allá en la esquina, ¿no? Sí, allá en la esquina es ese edificio ¿Qué es este mítico lugar? Digo, Segurola de Havana va a decir Maradona Esta calle se debería llamar Maradona Maradona ¿Vos decís? Sí, obvio, por supuesto Dalmillanina se debería llamar Este lugar fue la segunda casa que yo tuve cuando vivía en Argentina Y un lugar en el que vivimos mucho tiempo los cuatro Y que nada, me trae recuerdos lindos Recuerdos muy, muy lindos Es una casa que yo quiero mucho Y es donde sigue viviendo mi mamá todavía No, mirá, así lo digo Y ahí pone lo que significa este lugar para vos Digo, el valor que tiene el barrio Con la historia En un tuit En este momento 4G en tiempo real Subimos este contenido hasta 10 veces más rápido Que en cualquier conexión Yo estoy en problemas No, tenía una clase que está por empezar Ah, ok De verdad, no quería cortar la nota y hacer una mala onda No, hola, estoy arriba del auto todavía haciendo la nota Encima yo no sabía que íbamos hasta de voto en la nota Y estoy en de voto, o sea, no voy a llegar jamás Dalmita, un placer que te haya sumado, así lo digo, ya en este cuarto programa Celebrando el mes Felicitaciones Bueno, muchas gracias Para mí es un gusto Esto va a estar en infoe.com y después en readbook.com Para que todo el mundo disfrute este programa con cámara 360 grados Podés saludar a la cámara 360 acá, eh Esta 360 para que te mires Y para que disfruten todo, ok De corazón, muchas gracias Un placer que hayas sumado a esta locura Que tú seas sumado a esta locura Choque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.